Buenas noches, mi nombre es el problema del Kichel. ¡Adelante, Kichel! ¡Adelante, Kichel! ¡Hola, Kichel! Hoy, yo creo que... Ya no estoy para pedir, estoy para agradecer. Agradecer por su tiempo, agradecer por su amistad. Yo creo que la gente que está acá ha sido más por amistad que por unidad. Yo creo que esa es la verdad. A mí ya no me interesa hacer la unidad con gente que te cuadra juntas, que no aguanta la verga. Ya ese pinche tiempo para mí ya pasó, cabrón. Apenas estaba yo platicando con mis chavos allá afuera y lo decía yo, yo creo que ya estoy empezando a sentir como que bien, hijo de su puta, mal. Ahora ya me dio por comprar una pecera y observar a mis peces. Fíjate a qué punto de la tranquilidad de Madrid me ha llegado, cabrón. No, neta, yo se lo debo a usted. Es real, real. O sea, neta, ya a mí ya no me importa el ir a cuadrarme con unas putas. Y a ver, Daniel, vete a las cinco de la tarde apartar la coordinación y... Mira, papi, yo te agradezco que hayas venido, carnal. La neta es que yo no soy de los que escribo así un chingo y que te quise. Hay una amistad y sabes que te estimo, cabrón. Oye, hace rato que me escribiste, lo sentí chingón, cabrón, porque no somos de tanto pinche brinco y tanto puto brinco, cabrón. Yo siempre le he dicho a la gente, ¿para qué tanto pinche brinco si el piso está parejo? Mira, güey, yo no soy tanta gente de decir lo que hago, sino simplemente la gente que realmente me conoce y sabe cómo vengo y conoce mi caminar. Decía un pinche pendejo, es que yo lo voy a ir a chingas a tomar, ¿de quién vas a ver llegar, hijo de puta? La gente que realmente ha visto mi caminar está acá en esta sala el día de hoy. ¿Sabes cómo abrí las pinches puertas de este puto grupo? Cuando el pinche Beto me dio los papeles, así me dijo, ahí está tu grupo y deja de estar mamando. Fue el 14 de febrero y esa fue, así como que en vez de la amistad me mentó mi madre y me dijo, déjate de estar chingando, ahí están tus papeles y sácame a la verga. A las 3 de la tarde me los dio, mi padrino Raúl Méndez habló conmigo. Y me leyó la carta y me dijo, quítate de mamada, yo no quiero mamadas, hijo de tu puta madre. Y me dije, no padrino, yo nada más quiero una fuente de vida para ayudar a la banda. Neta padrino, desde que yo abrí el 14 de febrero del año pasado, todo, todo ha llegado, yo no he tenido problemas con nadie y nadie es nadie. Todo el día llega gente acá, a regalar fruta, a regalar cocoles, a dar torta, a pasar una pinche junta, a preguntar, carnal, ¿cómo estás? Padrino, a mí no se me olvida, a mí no se me olvida, carnal. A mí no se me olvida, cuando yo abrí, tú estuviste ahí, me trajiste la pareja y me dijiste sobres, porque yo en ese momento no tenía para comprar una panilla. A mí no se me olvida, y no se me olvida de dónde vengo, eh, güey. Neta, yo vengo de este pinche barrio, bueno, de este no exactamente, pero de barrio Granalco. A mí no se me olvida cómo llegué a AA sin nada, pinche enano, sin nada, porque no voy a platicar lo que hice, güey. Sí, cómo llegué a AA, cómo terminé en Garibaldi pidiendo una pinche puta moneda, todo el pinche mercado recogiendo las pinches colillas, hijo de su puta madre, desde el grupo donde yo nací, yo no voy a hablar mal de él, de mi padrino, que Dios lo bendiga, que Dios bendiga a ese pinche viejo con su carácter, con su locura, con todo lo que él tenga, mira, gracias a ese viejo que me escuchó cinco años, y gracias a seguirlo, el día de hoy yo estoy de plieca. Y sobre todo, ¿sabes por qué? Por el amor propio que el día de hoy me tengo, ¿no? Porque el día de hoy yo me amo un chingo, yo me quiero un chingo. Y el día de hoy me cae de madre, ¿sabes qué me ha mantenido? Que yo él me al espejo todos los días, y yo sí digo, no mames, no mames, ¿eh? Hace rato subí una foto de anexado cuando estaba y me dice, no mames, te veías más puteado cuando llegaste que ahorita, pues sí, sí, cabrón. El día de hoy me cae de madre, yo le digo y gracias a Dios, yo le llamo a Dios, porque han surgido en estos quince días así, cosas así, bien cabronas, hoy me hablan y me dicen, ¿sabes qué, güey? Ya se acabó el trabajo, y de repente me pongo chato, padre, ¿no? Y de repente se no olvida, güey, la fe con mi patrón y le digo, ¿tú sabes? Ahí tú sabes, porque, muchos saben que yo me dedico a la seguridad, y llevo la seguridad de los tres antros, y me dijeron que se acabó el trabajo, padre, ¿no? Y son números, son números que ya de hoy, güey, tú sí, sí me pone mal en frente, no, la meta, ¿no? Pero de repente si me olvida que está alguien atrás, de mí más grande, así como es este, yo por eso lo puse acá atrás, le dije, quiero al que veo acá atrás, yo lo teníamos allá, le dije, no. Cada vez que ustedes vienen a una junta, así como, ya saben que terminamos tarde, ya saben que siempre pinto de un color, de otro color, a mí me vale fea. Yo siempre la pared, la encuentro manchada la otra semana, tenemos semana de unidad de la fraternidad. Y le digo así, mira ya mis servidores, ya me le digo, coopera para la pintura, a lo mejor ya agarro y la compro, y se me para la verga y pido. Ya voy al home y pido, ya quiero la pincha oficina chingona, con una becancha de coseta, decía este, un pendejo que tengo allá afuera, ya ni parece anexo, no somos anexo, ya, ya quítate esa pinche idea, somos un centro de ayuda para la enfermedad, tan tan, se acabó, los pinches anexos, mira cabrón, en calle de madre cuando yo llegué a la anexo donde yo nací, el trato era totalmente diferente, hoy ya hasta peleo con mis servidores cuando le pegan a los anexados, le digo, ya no, pero entiendo su pinche locura por el tiempo que llevan, yo no llevo mucho, son ocho años, pero ocho años que me han costado, padrino, ocho años, porque yo siempre se los he dicho, yo no soy un güey de chocolate, ni de zonaja, ni de chupón, los que conocen mi caminar, yo cabrón desde que nací del anexo padrino, hasta el día de hoy sigo anexado, no, hoy se fue la esposa, hoy me cae de madre, de repente voy a ver a mi hija, pero todo el día estoy metido acá en el grupo, los sábados en la noche, le pido por favor a mis servidores que nada más piden tantito de lo que voy a pagar y de lo que regreso, pero yo estoy anexado, bueno ya hasta me hice un pinche cuarto acá junto, neta, ya hasta mandé a poner un pinche mini closet, y yo le dije, ya acomódate mi chupón, no va a faltar que la tira de nada, ya pueden pasar, mira el día de hoy, el día de hoy yo no tengo dueño de nadie, yo no estoy casado, bueno si estoy casado, pero no estoy con la persona que realmente en algún momento güey, pues como yo decía, bueno, y de repente cuando los alcohólicos traen la experiencia y sobre todo el ejemplo que tiene una familia, yo digo mis respetos, mis respetos porque yo no la supe contener, yo ahí si me quito el sombrero, si digo la neta, de respetos para tíos alcohólicos güey, que llegaron antes a AA, salieron, recuperaron a su esposa, siguen el día de hoy con ellos, tienen muy buenos hijos, por ejemplo decía Paco hace rato, a mí me dio la oportunidad de casarme, pero el día de hoy no estoy con mi esposa, estoy en el chico, y de repente las putas chanclas me las pongo, y a veces ya hasta me da prueba a ponerme los tenis, y me decía mi padrino, no nada más son para bañarte o de puta madre, pero yo ya me la compré, que estoy anexado madrina, hay veces que hasta me voy en la pinche moto en chanclas, y ahora ya ando en short, porque ya me estoy tatuando ahora esta pierna toda completa, ya dije que ahorita de aquí a diciembre voy a estar todo tatuando, todo mi hueco tiene que estar cubierto de tinta, es algo que quiero, yo no me voy a quedar con las ganas de nada, como ustedes me enseñaron, ve, por eso que te dijeron que no podías, yo te digo mira, hoy son ocho años de estar acá, antes me decían, los aniversarios son para los anexados, los que están allá atrás para decirles que sí pueden, sí también, pero yo creo que es para invitar a la gente, la que viene caminando a tu lado padrino, es chingón para mí ahorita, sentarse, y compartir el pan y la sal, con las amistades, que realmente están, cuando tú decían ahorita, haces un llamado nada más, yo también me siento parte de ustedes, cuando ustedes me invitan, cuando ustedes me dicen, sabes que mi chico, no mames, ese pincheo de ver un pinche falla, con tu foto en otro grupo, está bien verga, a mí para que me venga así mames, la verga que hay, que no se siente nada, como no, si el ego es bien bonito, si el ego es bien bonito, más cuando recibes un chingo de me encanta, un chingo de like, que te escriben por privado, que si estás casado, que si quieres novia, que si puta madre, es bien bonito ese pedo, yo me tuve que bajar un año de las tribunas, y dedicarme a mi grupo, desde que abrí acá, a mí me dijo un padrino, bájate de las tribunas, y quédate en tu grupo, si tienes que verlo crecer, y solamente se ha funcionado, padre, hoy dije de ir a Tlaxcala, a Tlaxcala, a Torubia, una vez que abrán, no lo va a extender, ya tenemos al reto, una vez, no vamos así con el Neymar, y el día llegó, y qué pedo, nos vamos así con el Neymar, pues vamos, y hasta el otro día regresamos, se hacían en la peda, amanecías en Veracruz, en Chachalacas, en Chachalacas, eso es lo que, a mí me agrada escuchar la locura, de cada uno de ustedes, yo ahí ahorita sentado, me decía, mamá, me tiran más pinche mole que arroz, hijos de su madre, pero esa locura me ha mantenido, la amistad, fíjate güey, hoy cuando a mí me quieren señalar, le digo, güey, no compares tu tiempo, tus 20 años, tus 15, con tus 30, con mis 8, compara tu tiempo, bájate a tus 8 años, y a ver cómo ibas, güey, hoy cabrón, yo he sido líder de dos fraternidades, la metropolitana, y la nueva generación, soy el guía de un grupo, cabrón, el día de hoy nosotros no pagamos renta, somos dueños de esta madre, porque Dios así lo quiso, el día de hoy, yo no soy asalariado, yo soy dueño de mi propio negocio, cabrón, si nos bajamos de tu tiempo, que tanto me señalas, que dices que pinche chamaco, me siento la verga, bájate a tus 8 años, cuando tú llevabas un tiempo, y a ver qué llevabas, y qué hacías, a ver si es cierto, que es fácil, no mames, no es fácil, el me cae de madre, el estar con un pinche loco, conviviendo, el que te despierta, y te digan, padrino, padrino, ya le pegó a todos, ya lo amarramos, y te despiertes, y esté todo vergueado, y estás pensando, y ahora la familia va a venir a mamar, y ahora hijo de su puta madre, y el medicamento, y ahora hijo de su pinche madre, ya calmaste a uno, y ya el otro está mamando la verga, y el otro puto, ya está inventando, que le duele el intestino, el corazón, el hígado, el culo, todo, y que luego lo vayas a dejar al hospital, y esté el pinche puto, que lo viola, y que eres culero, y ya te lo grifas, y todo el señor, y todo el señor, y todo el señor, me decía mi padrino, ¿por qué no gritas, que te quieren ayudar, porque no gritas, auxilio los alcohólicos, me quieren salvar la vida, hace ocho años, ahí sentado, en la primera silla, yo renegué, en haber tocado la puerta, de doble a padrino, yo dije, maldita la puta, ahora te pedí la ayuda, vamos a la mierda, tú crees, que hace ocho años, yo quería, tener un grupo, ser líder, y el reflector, y habla el Alberto, pajuelas, para que nos suba a YouTube, y en la casa de mi madre, yo lo que quería, alivianarme, y salir otra vez, a fumar piedra, a robar, y a pasarme, de vera, hice el segundo paso, suave y gradualmente, esto fue entrando en mí, yo no sé, en qué momento, el tercer paso, pues a huevo, que me tuve que dar un tiro, con mi poder, subo de león, hasta que me arrastró, y la vida misma, me enseñó, olevajas de huevos, olevajas de huevos, hace dos años, padrino, cuando mi madre, yo decía, que no me iba a doler, y mira, la verga, después de quince días, en posición fetal, con la pinche regadera abierta, llorando como un puto, ahora sí ya no estás, ahora sí ya valió verga, pero decían hace rato, si no lo has vivido, de qué le vas a hablar, yo no voy a escuchar, a un pendejo, que no haya estado, de líder, o de guía de un grupo, porque solamente, estando acá, sabemos, lo que un pendejo va a pasar, yo respeto mucho, todas las coherencias, hace rato decía, la madrina, yo no estoy peleado, por ninguna, ni invitan a ir a escribir, no mames, voy a escribir, desde que, iba yo a un tercero, de quince, luego a los veinte, me engañan, que tengo que ir a hacer, un pinche retiro espiritual, ahí por, este, y pinche cerro, yo no sabía, que era cuarto y quinto paso, padre, poca madre, me llevaron a engaños, y luego ves que, quemas tu papel, y al otro día, si tuvieras fe, como un granito, ya quieres llegar, ese día, a la comida, con la familia, ya les quieres enseñar, a dar gracias, mira, pues cuando regresamos, un padre nuestro, yo lo siento, en mi corazón, y cierro mis ojos, y le digo a mi patrón, gracias, y no me suelte, yo digo, yo digo, que ya estoy, viejo, hijo de su madre, le he bajado de huevos, padre, con una amistad, ha surgido, chimona contigo, yo te agradezco, la confianza, no sabes, cómo ando, con ese pedo, padre, yo con Julio, ahorita, le decía a mi papá, a él le escuchó, y Julio sabe, lo que pasa entre el hijo, y de repente, es algo que, porque yo soy un güey, de compromiso, yo si digo esto, es porque yo tengo palabra, a mi mi padre, me enseñó, que un güey, que no tiene palabras, es un güey, que no vale, no tiene nada, si puedes hablar, bien bonito, pero a los hechos, güey, si no te avalan, chingas, te saco el mal, ese señor que está ahí, es mi padre, si muchos no lo conocían, él no es doble A, yo tenía güey, nueve años de edad, cuando él se paró, y me dijo, a la verga, no vuelvo a tomar, ya han pasado 30 años, y lo he visto tomar 5 veces, entonces, a mí me ha quedado claro, güey, que mi verdadero padrino, siempre lo he tenido, siempre lo he tenido al lado, güey, hice ídolos de barro, güey, y mi verdadero padrino, ajá, lo tengo, el que siempre ha querido, lo mejor para mí, el que nunca me va a decir, no mames, no estás haciendo las cosas bien, al contrario, me dice, échale huevos, hijo de tu puta madre, el que siempre llega, me da un abrazo y un beso, el que todas las mañanas, me dice, te amo, bendiciones chaparro, ese señor no está aquí, y él no es doble A, y sabe de mi enfermedad, y antes era un pedo, porque me dice, qué vergas es ahí, con eso, voy tan loco, una madre, una madre, así como ahorita escucha, imagínate, mi papá ve a esa señora, en la calle, dice, hay una abuelita, claro, escuchó acá y dijo, pinche vieja, no, pero sabes, pero sabes, por qué mi padre, ya no llamó a la verga, porque yo lo he hecho, que conviva con los alcohólicos, yo lo he hecho, wey, mi padre se ha venido a meter, dos, tres de la tarde, y se sienta ahí, y escucha una pinche junta, de cuatro, cinco, seis, ocho horas, y tú crees que es un wey, que necesita chisparse la bala, como tú, chingas a tu madre, hijo de tu puta madre, o que necesita padrinarse, con su pinche verija, sácate a la verga, yo soy un wey, que nada más depende de su dios, gracias a su fe y a su dios, el día de hoy, Michel, dejó de chingar a la madre, wey, yo te podría hablar bien mamadas, pero el mejor testimonio para mí, es mi padre, sí, ese wey te va a decir, realmente lo cagada que fui, porque tú has escuchado la película, de llanero solitario, pero ese wey la filmó, ese wey estuvo en cada pinche cortometraje, hijo de su puta madre, lo vivió en carne propia, una vez el wey me dijo, mira Michel, mejor mata a mi hijo de tu puta madre, porque ya no aguanto wey, ya no puedo verte sufrir, a ver, usted la verga, a ver, pero las lágrimas, ni de mi padre, ni de mis hijos, ni de mi madre, me valieron requeteata verga, tuve que haber acabado en la pinche calle, así como cuando la última vez me dijo, mira a mi Oscar, porque él no me dice Michel, él me dice Oscar, mira a mi Oscar, ¿sabes qué? Déjame las llaves de mi casa en la mesa, y muérete en la calle, si eso es lo que quieres, porque ya te ayudé de mil formas, me llevó a psicólogos, a psiquiatras, me pagó una pinche clínica a los 21 años de edad, me llevó, el sescarón es de Veracruz, me llevó con los pinches mejores brujos, con su puta madre, me bailaban con fuego, me hacían mamadas, y decía a la pinche vieja, su hijo lo tienen embrujado, y yo me volteaba y le decía, ya ves güey, porque yo te digo que a mí me pagan, ¿sabes qué? Y mira, afloja y afloja el billete, y cuánto le di tanto, y le vamos a cobrar por ir a sacarlo del patio tanto, y ahí está güey, y tenía yo pedos padrino, y a quién crees güey, pues a don José, y hay que bailar en una feria, porque si no me van a llevar para San Mickey Mouse, mejor de tu puta madre, ¿y ahora qué hiciste? Pues nada, nada más le pegué un militar, le reventé dos pinches cagomas en su jeta, 36 y 48 puntos, nada más hice esto, ¿cuánto hay que pagar? Pues tanto, y si no dice el del MP, a las 10 de la tarde me trasladan para San Miguel, le dije, pero no hay pedo, acá déjame, se vuelta y me dice, el día que tengas un hijo, a ver si lo dejan, vamos a despendejaros, ya ahorita, vamos hijo de tu puta madre, todos los que se habían puteados en la cuadra, donde yo vivía, el pedo era Michel, el que los que metía con el juez, con el pinche vale, era Michel, el que los balaseaba, era Michel, y el que pagaba, era don José Luis, si alguien no ha vivido, mi historia ha sido ese señor, güey, por eso te digo, que mi mujer te estima en el barano, pues ese, una palabra que a mí me gustó, que mi padre no me dijo, mira mi pendejo, lo que Dios levanta, nada lo tumba, ella me llama y levanta, yo sé que mi moneda está en el aire, con otros alcohólicos, y te dicen, es cuestión de tiempo, es cuestión de tiempo, para que vayas y que chingues a tu madre, porque yo creo en Dios, y yo quiero que me carguen la verdad acá, esa es mi fe, esa es mi fe, yo tengo la pinche certera fe, así, en mi cabeza, estos hijos de su puta madre, que se quede contigo, son los que me van a quebrar, por eso ya también le bajo de huevo, porque no puedes tirarme el inedrazo, al mismo tiempo, ya no puedes, no debes hacerlo, porque el día de hoy, yo me he dado cuenta, que traigo gente atrás, siguiendo, pues se los decía, pues no mames, a mi todo el tiempo, imagínate donde estoy metido, en Leu Cocot, imagínate cuanto pendejo, cabrón tengo todos los días, y asparo, y guárdame esto, y vamos a aventarnos un tiro, y chingar su madre, y vámonos rey, y sácate los fierros, y ahorita vamos a leer verga, estar mandando a la verga, lo que más me gusta, porque yo soy gente de accionar, a mi me gusta la adrenalina, yo el día que no tenía adrenalina, sentía que no vivía, una vez mi padre me dijo, mira te voy a enseñar, a que nos peguemos en la madre, se ponen los guantes, y me ponen los vergas, y me dice, mete las manos, hijo de tu puta madre, porque allá en la calle, no te van a respetar, y tanto le hice caso, y cuando le empecé a pegar a la gente, me dijo, ya cabrón, porque los vas a matar, tú sabes chapado, yo que te voy a contar, yo que te voy a contar carnal, si tú y yo vivimos en la misma, en el mismo canal, cuantos años wey, a chile, pues eso fue, eso fue lo que me mantuvo, me cae de medra en algún momento, queriéndome morir wey, porque eso es lo que yo buscaba, hoy recuerdo, hace ocho años, me cae de madre, los años anteriores, a veces lloraba en el transcurso del día, cuando se acercaba, la pichora, de la junta, hoy ya no wey, hoy ya no lloro, hoy ya no me recuerde, digo, no seas pendejo, nada más, no regreses, vete a mi pachico, yo como un buen padrino, que Dios bendiga, que Dios bendiga Oscar Renancio, mientras dice algún momento, ve ese video, que Dios me lo va a decir, tú crees que yo le voy a decir, a Lucidio, que me encuentro en un pinche, en una junta, mamá, que quieres que le diga, mi enfermedad medita, pero mi pinche, conciencia, me decía, como quieras, y me dijo, ya dejó, sin mejor pesar, porque gracias a ese grupo, hoy hay una semilla, me cae de mal, hace rato decían, un buen líder, tiene que ser líderes, y yo quiero que alguno, de esos cabrones, por ellos nazca, ser un líder, no de que yo les diga, ay pone un grupo, vive de un grupo, chinga tu madre, trabaja, joder, si padre, a mi me dijo algo, mi padre, no diga, tú no naciste, para ser rato, de tu puta madre, yo hoy me paro, la hora que yo quiero, padre, yo me he hecho negocio, así como con mi padre, yo me he hecho, mi pinche padre, no digo, no mames, padre, maletotas bien vergas, yo me junto, con gente así, con hambre, con sueño, toda la vida, me ajunté, con pinches drogadictos, rateros pasados, de verga, ya los conozco, re bien cabrón, yo de eso, de eso, padre, no que tú tienes, yo te adentro, yo me quiero, para de nada así, con gente que es inteligente, para tener un montón, y hacer otros dos, y otros tres, hoy no envidia, que chinga va a envidiar, cada quien vive, como quiere vivir, como quiere vestir, tiene lo que quiere tener, sáquese a la verga, hace rato me dice, ay, es que está bien bonito, si es lo, pinche mono mamado, pues si te mama, te mama y te lo pregalo, mi estilo es buchón, aunque te, así me dice, cuando me ve pinche buchón, si, a mi me gusta, traer las pinches, muy vernos, ahí un botón acá, debajo del sobaco, y a mi me vale verga, oye cabrón, cuantas veces, y las patas muy brosas, y sin lavarme, ibas a cagar y te prestabas a culo, a pito, ya saques a la verga, el día de hoy ya comedrojo, padrino, el día de hoy dejé de beber, dejé de chingar a la madre, y sabes que es lo más verga, mi banderas, que el día de hoy todo lo que tengo, wey, a mi nada me ha regalado, mi padre, wey, si me dio en algún momento de mi vida, pero desde que llegué a doble A, la sugerencia de mi padrino fue, no aceptes nada, no pidas ni madres, está ya bien me hagancito, que ya tengo un cantón, el día cuando él me regaló una casa, me la fumé, padre, me la fumé completa, el día que él me compró una pinche camioneta, me puso un pinche negocio, me los fumé, y todavía otros seis meses, y me compró otro carro, y me lo volví a fumar, y llegaba y me daba treinta, cuarenta, cincuenta, patrino, y me los volví a fumar, o sea, ¿cuántos palaces le pegué? Y todavía después de dos años me decía, chingar una cerveza, a lo mejor ya creí, me decía yo, oye, que no te han tirado, claro, todo suelo en el techo, a no, si está bien, si no olvida, dice, tengo unos primos, que están fabricando una cerveza allá en Guatepec, güey, bien verga, se ve bien verga la cerveza, y llegamos, güey, y me dice mi primo, no, es que no más, está bien verga, y vamos a exportar hasta tu sonido, mamá, y se chinga en ese momento, una mi esposa, y me dice, con mi esposa sugerita, se empieza a echar perla, y dice, está bien buena, y digo, no, pues si se ve, pues ya te chapeaste, y me dice, mi papá, tómate una, güey, para que la pruebes, me gusta a mí, yo le digo, no, me cae de madre que sí, a veces el que más hace daño es la propia familia, si yo me la hubiera comprado, hubiera bebido, si yo hubiera estado mal parado, padrino, hijo de su madre, padre, no, 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 mames, y luego velo a dejar, y piche, padre, le deja el martín, sí, padre, y vas hijo de su puta madre, y, Y le digo, no mames, pues llevan de las tortas ahí, ya nos van a echar una torta con tamalos. Y mamate, wey, dos, tres, cuatro, cinco veces, las pinches terapias de ocho de la noche, cuatro o cinco de la mañana. Y todavía como mi padrino era toda madre, los mandaba a cenar, los pondrían los tablones. Sí, wey. Y hacer bien, y tú tenías que tragar hasta el último. Qué chinga que te vas a sentar con ella, chinga a su madre, primero son los invitados, hijo de tu puta madre. Ahí está un pinche maldín que te diga si estoy mintiendo, cabrón. Claro, de Dios. Era una pinche terapia del elote, del taco, toda esa pinche bola de... ¡Chinga a tu madre, hijo de tu puta madre! No, te mandaban loco, pues nada más preguntan a mi canal El Rara. Te habías agarrado a sentido contrario, no sabías si iba o venía. Y esta, padrino de esos, yo no te puedo platicar, carnal, si tú conociste a mi padrino, la primera vez que nos vino fue en el Mendizapa. Yo desde ahí te conocí casi, igual que a mi padrino. Pues yo venía de una pinche terapia así, de arde, ahí era de irse al cuello, que te lavar los labiales, y que me voy a llevar la vara. ¡Chinga a tu madre era ponerse bien a todas horas, hijo de su puta madre! ¿Qué, qué, qué, qué dijere? ¡Chinga a tu madre, que era tu puta madre! ¡Gosotra, chinga a tu madre, y ahorita va el otro, y ahorita vas a ver tu puta madre! Y no, y ya, tigueras, entradas, y que, que, que voladita, que, 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 que alto, redilente. ¡Sáquense a la verga, que eso de su pinche madre! ¡Se quiere! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! A la noche me cae de madre, le metí la pinche terapotiza a ese puto del poblano. ¡Exacto! A ese hijo de su puta madre. ¡Ay, ya andaba, cuidado, sacándose su mioncito! Y quedé así, me iba a venir pero, que, van y para reírme. Y al chile que me ponga mal. Y digo,安 overall, ese p*** pa es que tiene panocha. Y quedábate, pa niño, ¿qué? Me la saco sin advisory darle verga, hijo de su puta madre. Y le digo, pero si se dejan caer, no hay pedo, ustedes deben de que se caer. Y así era la terapia esta y vuelta. ¿Qué, qué, 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 qué 1 to' líder a diario? ¡Chingas a tu madre, llévate la bala! Y ya venías en el camino, ¿cómo ves conmigo? ¡Yo, güey! ¡Me manché! ¡Imagínate el pinche loco! ¡Me quitaron la droga! ¡Me quitaron el pinche alcohol! ¡Quedé volado a la verga! Yo lo que quería era gritar, tensarme con un perro ¡Qué hijo de tu puta! ¡Machita la tuya! ¡A sabas, ¿qué se subieron ese día? ¡No, todo llovía! ¡Café, ceniceros! ¡Todo hijo de su puta! ¡Yo qué chido de esa piscina! Pero tuvieron que pasar unos años para que la cabeza... ¡Cinco años! ¡Cinco años, Mati! ¡Cinco años! ¡Y eso me sirvió! Les digo, yo estoy capacitado para hacer... ¡Y no chistear! ¡Nadie, qué tablas! ¡Cállese, le pico, perro! Es más, si le están hablando no tienen ni derecho a tomar agua, hijo de su... ¡Y nadie, quiero este palpizo! ¡Qué palpizo! ¡Qué palpizo! ¡Qué palpizo con los ojos! ¡Esa era la terapia! ¡Esa era! Y cuando se servía uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... ¡Parecían putos caballos, hijo de su... ¡Y mamá te dio diez, doce, trece cabrones del pinche tamaño del martín que les apesta a los cinco reculeros! ¡Puro pinche puto Doberman y Rod Weiler con asesino, cocodrilo! ¡A ver! ¡A ver! ¡Si ya el taxi se vio el de la chica banda ya no me acordaba de la chica barrala, hijo de su... ¡Todos los pinches miércoles nos decían que la chica banda! ¡Pero gracias a esa terapia, padre, ¿no? ¡El día de hoy! ¡Yo hoy me mandé! Gracias a esa pinche locura en la que yo me cae de madre me sintonizo con algunos de ustedes, porque hay algunos de ustedes que no están locos como yo. Hay algunos de ustedes, güey, que quisieran escuchar la terapia dos horas y ya irse a su casa, güey. Acá hay hora de entrada, pero no de salida. Entonces, esa es parte de la historia de mi chico. No ha sido fácil, no, no ha sido fácil, no, mayor. No ha sido pinche caminar extenso, a veces con ganas de renunciar, y más listo, a veces con ganas de... ¡Ya no mames, dos perras de treinta mil pesos, ya no mames! Por eso, ahorita que la otra pendeja se bajó, le dije, guárdame esa antichifera, no se la vayan a llevar. ¡Ahí va el perro, bicho, boludo, francesa! ¡Es que el mereto! Enrique, que está solo, ¿verdad? Hoy me he vuelto a ser un... ¿Cuántos de ustedes no han visto llegar en una tribuna, padrino? Cuando realmente yo me meto al sentimiento, me he pochado, a mí me vale verga lo que hoy piensen. ¡Ay, qué bien tratado, bien tratado y llora! Pues, pendejo, estoy vivo. ¡No, no, no, no! Yo qué sé, a mí me da pena llorar o cortarme un jago en pasar. ¡Ay, no me meto y a mí me vale verga! Yo sí me llevo el pinche dedo a la llaga donde duele, a donde aprieta, a donde ya no quiero sentir ese pinche esposor, padrino. Me decían el pinche Simpson, si no te hubieras quedado en doble A, ¿qué hubiera sido de ti? Pues, ojalá y te hubiera dicho que estuviera fundeando. Ya me hubieran matado, pendejo. Esa es la neta. Un güey como yo, ahorita, al tiempo, como están las cosas, a mí ya me hubiera enterrado a mi padre. ¿Qué es el hermano? Ojalá y te hubiera querido, hubiera habido sido bien madre, el hijo del capo y nada. A mí ya me hubieran matado, padre. No, esa es la verdad. Pero hoy he entendido a través del tiempo que Dios tiene otros planes para aquí. Que Dios ya hizo su trabajo, decía este cabrón, ya metió a las pinches manos de lodo y ya te sacó, ya está acá. Por eso le digo, ya no más quédense quietos. Su trabajo es quedarse quietos. ¿Cómo le hiciste, padrino? Es un ejercicio que me enseñó Paz Descanse el carro, René, padrino. Cuando esta te quiera decir, vámonos, dile, vete a la verga, hija de tu padre. Porque ya sé cómo va a acabar la película. Es un ejercicio bien verga. Cada vez que esta te quiera decir, renuncia, ya mándalos a la verga. Yo ya sé cómo voy a terminar otra vez en la calle, otra vez valiendo verga. Otra vez voy a ser una pinche filtrafo humana, porque esa era la pinche palabra de mi padre. Parece una pinche filtrafo humana, yo no sabía que era esa madre, güey. Y aún así, güey, todas las veces siempre me dijo, échate un baño y sienta acá con él. Hijo, yo no me conocía más corrupto de mi padre. A pesar de que le robé, a pesar de que le mentí, de que le engañé, todas las veces que yo llegué a tocar la puerta, todas las veces me la salgo. Por eso te digo que para mí el mejor testimonio sería el de él y no es el de la vuelta. A mí me dice, nos podríamos pasar tres horas hablando, pero para qué tanto, pero... Negrito, gracias, güey. Gracias por venir, carnal, güey. Yo sé que también está... Gastón, gracias, güey, por venir, carnal, gracias por la amistad también. Padrino, papis, gracias. Padrino, muchas gracias por apoyarme acá también. Gracias, Padrino, gracias, partindo, gracias, a todos muchas gracias por desprenderse de su tiempo. La neta es que esto salió como tenía que salir. Vamos a dar paso a la rifa y vamos a compartir el panel hasta.